Música Bueno, sobre las gestiones del alcalde para con nosotros como vereda y no solamente para nosotros sino para las demás veredas también como el Núcleo 9 al cual pertenecemos ha sido muy buena, excelente gestión porque se nos han dado por lo menos familias en su tierra proyectos como ese, proyectos de UNIZAFAS y muchas cosas más que hemos tenido gestión del alcalde y unión con nosotros en la vereda también como comunidad Nos hemos beneficiado aquí en esta comunidad de Guapá con muchas cosas nuevas muchas cosas que antes no las habían y muchos proyectos que nos traen en camino para nuestra comunidad tenemos que agradecer mucho al señor alcalde por todo lo que ha hecho por la vereda de nosotros acá en Guapá carretera y para agradecerle de parte de la Junta de Acción Comunal yo como secretaria en nombre de todos los asociados y personas de la vereda agradecerle a la alcaldía municipal en todos los proyectos que nos ha tenido en cuenta como el parque, la reubicación de las personas nuevas que tenemos detrás de la escuela en el alcantarillado que en el momento estamos socializándolo muy probablemente también puede venir el alcantarillado darle gracias al señor alcalde de su gabinete por todos los proyectos que siempre le ha puesto en disposición de nosotros como comunidad y de verdad muy contento de estar aquí en la comunidad de Guapá carretera trayendo esta buena noticia socializando este proyecto de un acueducto veredal que va a beneficiar a 113 familias de esta misma vereda estamos siempre llevando la inversión a las comunidades rurales mejorando la calidad de vida a las comunidades rurales esta vez es con un acueducto veredal que se va a hacer en Guapá carretera la inversión a las comunidades rurales